¿Piensas que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti? Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Perderte después Bésame, bésame, bésame otra vez Mamita linda Bésame, bésame, bésame otra vez Mi bomboncito de menta, dame un besito esta noche Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, cariño, me muero sin ti Bésame, bésame, bésame otra vez Bésame, bésame, bésame otra vez My precious love When you kiss me I'm in heaven Sweetheart, you're the one for me I will love you till eternity I need you by my side Bésame, bésame, bésame Don't you realize Bésame otra vez Bésame, bésame, bésame Bésame otra vez No. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!